Ahora que ayer dimos a conocer que si nos invita a todos, pues que nosotros no lo veríamos bien. ¿Cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas? Lo que estamos pidiendo es que se invite a todos, porque necesitamos unirnos. ¿Saben de dónde viene eso? De mi inspiración jugadista. Pero además es lo que tiene que ver con la política exterior de México. Nuestra política exterior siempre se ha caracterizado por ser consecuente. Tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere. Pues no es que no quiera. Es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? ¿Vamos a respetar la soberanía de los pueblos o no? Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores. Me hizo acordar a Jesús Cristo. Estaba escribiendo. De apenas y menos se levantó. Y lo que contestó fue, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quién somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores y represores? A unos y no a otros. ¿Ya qué ya nos consideramos jueces supremos? Si nos metemos en ese terreno, pues no vamos a salir nunca del debate. Nunca. Y lo que buscamos, pues es la unidad. Ya no la confrontación. AMLO ya escogió a su lado. En eso tiene derecho. Pero no es que lo haya escogido ahora. Ya llevo mucho tiempo. Como él también, con todo respeto, ya escogió a su lado desde hace tiempo. Entonces, lo que estamos buscando es que se llegue a un acuerdo para que participemos todos. Todos, toda América. Y si hay diferencias, pues que se expongan, que haya diálogo. Que nadie excluya a nadie. Vamos a buscar la unidad. Nos conviene. Yo le tengo mucho respeto al presidente Biden. Pero ya es tiempo de cambios. Y decirle al presidente Biden que así como va a tener esa oposición, también, si toma una decisión de invitar a todos los pueblos, todos los pueblos de América Latina van a saber reconocerlo. Vamos a una etapa nueva para el diálogo, para el entendimiento, para resolver nuestras diferencias, respetándonos. Y además, para unirnos como la Comunidad Económica Europea, como la Unión Europea.